Música Ya estamos en febrero, el mes más corto del año Y es hora de empezar la primera de 3 sesiones de Fortnite O al menos ese es mi plan Si alcanzamos el nivel 75 Después dedicaré tiempo a otras cosas Al fin y al cabo Ya sabéis, mi objetivo es llegar al nivel 100 Con llegar al 75 ya lo tendría tonto Así que vamos a hacer que funcione Y ahí está Los beneficios de miembro del club de Fortnite Que este mes son Lana Llama Con dos estilos Con varios estilos El estéreo llamafónico Los llamacornios brillantes El silas hesk Sonido serpentino Colmillos de hesk La exploradora esquelética Se está luciendo Pero por qué me dan tanta cosa Madre mía El club Se están luciendo De 15 objetos Por pertenecer al club Pues nada Y las tortugas ninjas Llegan el día 9 Lo que sí está claro Es que yo voy Estilo pollo esta vez Para que se den de golpes Hoy le toca Al señor Ernie la gallina O Ernie el pollo Como sea Ernie el pollo gigante Incluso mejor que el mono malvado Podrían haber metido el mono malvado Vale Hay que destruir estructura objeto En la plaza placentera ¿Cuál va a tardar? Si ya para Peter Tuvieron que hacer retoques Para que encajara Entre los personajes de Fortnite Ya sabéis que todos los personajes Están bien adaptados Me acuerdo cuando Lo de la colaboración de My Hero Academia Tanto Izuku Midoriya O Chaka Uraraka Bakugo Todoroki Todos quedaban perfectos Oh yeah Vosotros sabéis que quise hacer Un sketch de Mario Maker Con el pollo Pero lamentablemente No pudo ser Epa Oh no Merasmus Me he caído Oh Hay que romperlo todo Chaka Qué lástima haberme dejado Antes lo de las pociones Ojo tío Me acabo de hacer daño Alucino Bueno ya está Tenemos los 10 objetos Vamos ahora a buscar cosas Bien pociones Están aquí Es que Creí que habían desaparecido Y me habían hecho Una vaporización Bueno Tenemos aquí otra caja De estas Buenas Bien Coge esto Coge esto Todo el dinero Todo para mí Todo para mí O más bien Toda para Homer Toda para Homer Bueno Él no es Homer Pero bueno Toda para Homer Esto para mí Tengo 90 de escudo Bien Voy a coger este fusil Ah ya tenía uno Me vendría bien a encontrar Una escopeta Ala Ya tengo escopeta Ya estoy escopetado Otro cofre Vamos a comprar curación Oh dios Ya no tengo barrasca ¿Sí? Wow Duele Hace unas semanas Era el rey Y ahora soy un Mierdecilla Es como pasa con el juego En un momento Tienes 10 pavos Y estás tan feliz De tenerlos Y al rato Te lo estás jugando De nuevo Y has perdido Y tu sueño De comprarte Cosplays Se muere Está muerto El sueño Y tendrás que esperar A la siguiente partida La gran pena De mi vida Nada Esto está placentero Sí Quise hacer Y lo dije en serio Viernes de Super Mario Maker 2 Iba a tener originalmente Un sketch Con el pollo Pero desafortunadamente Tuve que cancelarlo Porque aunque tenía material Para hacer el de Peter Necesitaba material Para hacer De pollo Y no tenía material Necesitaba cartulina roja Para hacerme la cresta Lamentablemente 100 de escudos Ya estoy al máximo Y eso era Una caja Hay una caja de munición Macanudo Ya tengo balas Más balas Me coloco Y ya está Vamos a salir Debería empezar A encontrar gente Para derrotar Y no lo dejo de buscar Ya lo sabéis Pero es a veces complicado No le abrete sésamo Cojo el pez escudo Para después Es que estoy siguiendo El rastro Igualito que Nicolás Hell Se lo echaba Estaba siempre Echando un ojo A que hubiera Algún cómic O algo que le guste Para disgusto De su jefe Grun El comisario Delegrun Siempre refinado Y dejando Humillado Al pobre Nicolás Health Muy buena serie De Alemania La estuve viendo El pasado 2022 No 2023 Las ocho temporadas Policiaca Y humor ¿Qué? ¿Qué clase Ha sido eso? No he podido Ni coger nada De lo que tuviera Madre mía ¿Qué era eso? Chasquad ¿Pescado? Tomo el pescado Ya Lo que veo Aquí Alien Vamos a matar En plena Cesera Buen trabajo Vale Recargamos Un poco La escopeta Voy a recargar El subfusil Porque Lo vaciamos Antes Chapuzón Chapuzón Lo malo Gaste mis peces Escudo Solo tengo 80 De escudo Encuentro Cositas Aquí Estamos al lado De carretes Clásicos Y acabamos De pasar Otro Círculo Mientras no sea Un círculo De menos Precio Y mi Acción Del sentido Esos son los peores círculos que existen Los círculos de menos precio Nunca querría sufrir un círculo Y lo peor de todo es que alguna vez he creído que he vivido metido en círculos de menos precio Circularmente Menospreciado Estoy tirando hacia aquí a pesar de que debería haber tirado al otro lado Pues porque veo que mi enemigo está por esta zona Si puedo machacarlo Completar un segundo contrato Ganar más pastillas O más barras No encontrarlo No encontrarlo Ay, Dios No la vistas Por lo menos tengo pescado para después Voy a tocar ir a acercarse a la siguiente zona A ver si mientras no lo cruzamos El rival Y lo podemos derrotar Y decir Tralapadapadu Pero de buena manera El Tralapadapadu Bien 25 jugadores quedamos en pie Estoy al lado del círculo Antes de que se cierre Ya estamos al lado del nivel 59 59 Vale Ahí estamos Con Muchas ganas Y Vamos a ver Estoy dentro ¡Estos tazas! ¡Se ha saltado! ¡Jo, tío! Quería Yo quería lo que quería Que me lo dieran Vamos a tirar hacia acá ¡Hacia acá! Estoy intentando encontrar mi contrato Dale Viva En teoría ¡Oh, what's that? ¡With the people! ¡Mucho! De mis De mis Cercanos Dicen que soy un poquito A veces como Sheldon Cooper Yo no lo creo Yo creo Que Sheldon Es Sheldon Y los demás Somos los demás Con un afán de protagonismo Muy ordenado Bueno, me recuerda A poco a mí Pero Recordad Sheldon Cooper Su estilo de vida Más exagerado Del personaje Eso sí Siempre queda genial Lo del ¡Zaz en toda la boca! Basinga 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 Depende 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 del doblaje Te encuentras lo del Basinga El Sheldon Pero para mí el mejor Estás en toda la boca No me acuerdo En Los Simpsons Hubo un cameo De Jim Parsons Del actor De Sheldon Cooper Y en el doblaje Castellano Respetaron la voz Del doblaje Castellano Y además Adaptaron el Zaz en toda la boca Como pasta en toda la boca Pasta en toda la boca Pasta en toda la boca Zaz en Es que Zaz en No me acuerdo Esa escena De las pelotitas Zaz en toda la boca 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 Y en ese momento La gente Lo que os acordaba Era de Zaz en toda la boca De Peter Griffin Pero más popular Se hizo Zaz en toda la boca De Sheldon Cooper Ese Zaz en toda la boca Veo a alguien Quiere jugar Estás fuera Adiós contrato Hola Victoria Y mi quinta eliminación Además Así que vamos a ver Voy a usar en este caso La poción de escudo grande Y podría haberme Y podría haberme ahorrado Ufff Ufff Fácil daño ¡Jo, tío! Me ha faltado poquísimo para acabar con él. Bueno, duele en el alma, pero... ¿Qué se le va a hacer? De todos modos, solo llevamos 18 minutos. Así que nos da tiempo a ver si nos da tiempo alguna partida más. Sumar más experiencia. Hemos subido de nivel. Aunque me pase, tendremos que hacer las cosas bien. No, 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 no. Ya vamos a empezar. Genial. ¿Qué puedo elegir? Visita Rivera refinada y sobreviva hasta llegar al top 75. Perfecto. Vamos a colocar el indicador aquí. Y en cuanto llegue el momento, saltamos al aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡In the name of love! ¡In the name of love! ¡In the name of love! Si hay algo que no puedo evitar es que haya música. La música es parte de la vida. De hecho, hoy, día 3 de febrero de 2024, primero de los días de la sesión de Fortnite, hoy es día de Benidorm Fest, la gran final. Hoy se sabrá quién nos representa en la ciudad sueca de Malmo el próximo mayo de 2024. Igual siempre genial. A ver quién se encargará de una tarea tan importante. ¿Quién se irá a los pasos de Chanel Terrero y de Blanca Paloma? ¡É! ¡Me cachis! ¡Me cachis en la marasaladita! ¡Bien, vale! ¡Pistola! Ay, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Nuyas ¡Cobarde! Genial, hemos ganado Bien, escopeta automática, frenes Y me tomo estas dos De estas, ¡20.000 puntos! ¡Oh! Espera, 15.000 puntos más ¿Pero qué ha pasado para subir tanto de tal manera? Voy a coger esto Voy a coger las escopetas que tengo El problema es que solo tengo 8 balas Así que quien quiera van a tener que compartirlas Bueno, da igual Cojo una de las pociones por fin 15.000 puntos Y con esto ya subimos al nivel 60 Siempre empiezan bien las sesiones Y luego empeonan ¡Y se marcha! ¿Eh? ¿Por qué sube tanto todo hoy? Todo sube tela Y tela rápido sube ¡Opa! De milagro Genial Otro muerto Voy a tomarme mis cocos Y esto Vamos a coger estas manzanas 21 Más coco Y no me gusta el coco en la realidad ¡Ven! Vámonos Where we dropping boys Sé que me van a machacar Y lo van a hacer Pero bueno No, 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 no Esa zona no es segura, Adri Quítate de en medio Aparta o la lías Gracias Gracias ¿Abro? ¿Abro? Eh Estos sitios secretos vengan Ya tengo tela de cajas de munición Llenas de cosas Voy a colocar Ahí está Fuego ¿Qué era eso? No, era el camoblaje Lo cierto es que Vamos muy bien Y aquí hay barriles Vamos a darle con el pollo Para Para Refrescarnos El gaznate Bien Ya tengo 55 de escudo No encuentro Cosas de curación Ni eso Pero bueno Lo que importa es que de momento Seguimos vivos Sacamos al pollo del agua Que ya no está en remojo el pollo Oh my god Me he metido por debajo Más barril O bien Va a ser genial 85 más Ya tengo 85 de escudo Y hace un momento He estado a punto de morir Irónicamente Así que Salimos ¡Epa! ¡Epa! ¡Ole! Aquí ¡Uh! El botiquín Para tener más seguridad El otro día El otro día me estaba acordando De unas ironías De la vida De De la serie American Dad Stan odió durante tela de tiempo A Debbie La novia De La que fue novia de Steve Todo por tener sobrepeso Pero luego fue Francine Quien odió a Debbie Porque Francine tenía miedo de perder a su niño Por posesividad Y ahora Debbie Justo cuando Stan Por fin Aceptaba a Debbie Aunque La aceptaba ¿Sabéis por qué? Porque Conocía el mundo De las Porque le gustaban las armas Tanto como A Stan A pesar de que la odiaba Al principio El dichoso Ay American Dad Que serie tan Ay De hecho Futuramente va a protagonizar Blocks Pero no están Uno de ellos es de Francine Y no es eso de que Fuera tan posesiva Que quería deshacerse de Debbie Es otra cosa Pero eso lo descubriréis Cuando hace en Sevilla Junio me refiero Cuando haga calorcito Cuando toque comer heladitos Bien Vamos a ir acelerando No he encontrado a nadie Desde hace rato Y no me gusta eso Me gusta poder machacar Respeto Que no encontraré a nadie Uy 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 No me gusta eso Eh Hola Adiós Me encanta Hacer macha a Kington Se creía que iba a poder conmigo Y se ha quedado Sin nada Bien Vamos a buscar Si no ha saltado todo Si ha saltado todo Lástima Pero si no Sería Ya lo ha saltado Ya lo ha saltado Hay un indicador De uno de estos contratables Tengo barras Si He recuperado barras Eso es bueno Epa No Te mueres Me muero Te iba a contratar Jolín Jolín Que te iba a contratar Y ahora me quieres matar Voy a morir ¿Verdad? Puñetos Me cago en chía Me caches en la mar saladita ¡Huida! Hasta el infinito y más allá Mi coche Anda Puede navegar Bueno Voy a poner la navegación Me han robado el contrato ¡Joder! Cada vez que pienso La chinche La chinche Lo que me han chinchado No me gusta Me chinchen ¡Soy buen tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, te veo Ah, y el escudo balístico Me ha hecho pumba Me ha dejado En un mal puesto Bueno, pero ya tenemos Nivel 60 Y vamos a ir a una carrera De rocker racing Quiero aceleratrix Quiero aceleratrix Quiero aceleratrix Ay, acelerame Ay, me encanta Todo acelerado 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 Oh yeah, oh yeah Venga Que pues si salimos Y puedo ponerme al Al rocket racing Además consigo un nuevo estilo Para Oscar El electrificado Y 10 estrellas Pero lo siento Oscar No puedes comer Ni El pollo gigante ¿Vamos a acelerar? Venga Aprende si somos Temporada cero Carreras clasificatorias Vamos a buscar Venga Ábrete Sésamo ¿Cómo que comprobando actualización? Ya Ya va a empezar El emparejamiento La paciencia que tengo Es muy baja Lo sabéis Es un tipo Que le gusta hacer las cosas bien Pero que no le gusta Que le toquen las narices Cómo que le gusta Y Amé Vamos a ver, 3, 2, 1, ya, 100 de potencia, whatever hover wants, hover gets, yeah, ¿sabéis que es eso? La leche, la primera vez que he hecho un 100 de potencia, todo gracias a los buenos cálculos, ahora sí que soy el rey de Rocket Racing, se acabó el mal rollo, pero a partir de ahora solo existe el buen rollo, a ver quién puede acabar con el Adrian Style Super Charge, yo no soy un gallina, bueno, un poco gallina soy. A mí me pasaría como uno de estos últimos capítulos de Padre de Familia que estuve viendo. Peter quedó fatal ante Lois por no saber defenderla de un tiburón. Y acabo de gambear, acabo de gambear, era perfecto y ahora se ha arruinado todo porque no he sabido ponerme en su sitio, cochilamar saladita. Y encima me ha fallado el arceleratrix. Joder, segundo puesto. Iba todo el rato primero hasta que me caí, y he quedado segundo. Ojo, tío. Bueno, al menos el rango plata sube hasta... What? Me ha impedido el numerín. No me has dejado tener el numerín. No hay 33 que valga. No hay 33. Hijo tío. ¿Por qué la vida es tan dura? Tan difícil como el... como... tan difícil como convivir con Mark Simpson. Y ya no... ¡Ay, qué fastidio! Me da... Nivel 61, además. Ya hemos subido tres niveles desde que hemos empezado. Luego nos espera más Battle Royale y más Rocket Racing. Here we go. Hasta ahora. Bueno, a continuar las tortas. Tengo ganas de machacar. Tenemos ahí a nuestro querido Ernie listo para pegar fuerte. Ernie, el pollo gigante. ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A ver si carga ya. Vale, elijamos. Escopeta. Cofres o contenedores. En ubicación con nombre. Iremos a la primera que podamos ir, nada más empezar. A la ribera refreinada. ¡Que no me frene nadie! ¡Que hoy no hay freno que valga! Yo sé que quiero. Pongo armas por si acaso. ¡Cuenta! Las cajas de fruta cuentan. Yo he sido, además, el primero en aterrizar. Tengo dos. Y... por aquí no. Por aquí sí. Tengo tres. Veinticinco mil puntos. Fusil de asalto ejecutor. Y vamos a ver si encuentro algo más. Otra caja de munición. Una pistola asaltadora. Por aquí. Un fusil de asalto ejecutor del nivel máximo. Bien. Eso me gusta. Quince mil puntos. Y abro otra caja de comida. Y otra. Yeah. Ahora, ¿por dónde voy? Por aquí he ido. Por aquí he ido. Voy por aquí. ¿Te vas? Debería haberme... Me voy a tomar las vallas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aleop. Aleop. Ábrete. Ábrete. Sésamo. Eso es una... No quería ese repollo. Quería la seta escuda. Así que no me tocan la nariz. Vámonos. A ver por dónde. Y... Tenía que darme problemas un humillador. Esto es peor que lo del Homer humillador. ¿Sabéis? El cacharro que una vez hizo Bart Simpson. El Homer humillador. Pobre. Lo hizo con ayuda de... Bueno. Martín le ayudó a hacer un cacharro para... Para la feria de ciencias. En la que además Bart y Martín ganaron. Y que pudo ayudar a los ancianos si no fuera porque aún a los de las residencias les dio el... Les dio el monstruo. No pensar en que los ancianos son humanos. Los modificaron. Consiguieron deshacerse ellos para que tuvieran las vidas apagadas y fueran fáciles de subyugar. Gentuza. 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 ¿Por qué querían? Que estuvieran ahí... Solo esperando el morir monstruos. ¿Sabéis? Soy muy crítico, ¿vale? Soy un tipo un poquito intenso. Y por eso muchas veces acabo diciéndome que tengo que meterme en política. Tengo que meterme en política ya. Sí. Me gustaría meterme en política. Dejar claro quién... Que las cosas cambiarán en el mundo. Este mundo tiene que cambiar. Y alejarse del sistemismo. ¿Qué? ¿Qué? Lo único es cómo voy de un lado a otro. Por aquí. Al agua. Acá. Hasta arriba. Y aquí había algo. Pociones. Ajá. No pierdo mi repollo. Nunca pierdo. Vamos a abrir esto. Esto. ¡Jujá! ¡Vamos! En marcha. Nuevamente. Pasamos otro círculo. Además ya quedamos la mitad. Y estamos cerca de subir al nivel 62. Caja abierta. Caja abierta. Caja abierta. Todos los Chibi Robots y Flash. ¡No los tires! ¡Dámelos a mí! Estaba reviéndome la era oscura de Nintendo de Scott de Watt. Me preparé una. Voy a coger esto. Y ya tengo todas las pociones de escudo grandes para mí. Y mucha experiencia. Porque no sé si he subido de nivel. No he mirado. He hecho de menos los tornos de mejora. Pero bueno. Aquí tenemos un cofre. ¡Chin! 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 ¡Ajá! Ya estamos al nivel 62. ¡Chin! ¡Chin! El tren. Está al lado. Estoy dentro No está mal Hay que esperar un poco 20.000 puntos Y además tengo una escopeta automática Frenesi de mejor calidad Así que vamos tirando Se cierra el círculo en 10 segundos Y no quiero sufrir Seis, seis, cinco Bien, bien, bien Solo he matado uno Lo único problemático es que de momento Solo he matado un jugador Necesitaría más si quiero Y lo bueno es que he ganado Un montón de experiencia por un tubo Veo dos puntos Ahora uno Ahora nada Que siga subiendo la experiencia Aquí hay cosas Vamos a ver Si no lo han asaltado todo Eso está asaltado Está asaltado Pero bueno Tengo de todo Estás muerto Bien Buen trabajo Así Ya tenemos uno menos Tiramos por aquí Recordad que una vez Esté lista esta partida Nos iremos a Fortnite Festival No He disparado He perdido una bala Menos mal que aún tengo Mi escopeta automática frenesi Con 31 balas todavía Tengo un fusil de asalto némesis No, un fusil de asalto ejecutor Con Digo, de nivel legendario Eso me gusta A ver Quedamos 18 Estamos cerca ya de subir Estamos cada vez más altos niveles 62 Ya sabéis que yo quiero llegar al 75 Comprar los 25 niveles que me quedarían Y aunque me quede en una ruina Durante unos meses Al fin y al cabo El club tiene lo que tiene Algo lo pienso Me lo habrán cargado Hoy es día 3 Así que teniamente Deberían haberme Cargado La cuota Del club Buena suerte Que alguien de mi familia Se haya confundido Y haya hecho un anulador Vamos subiendo Lenta y progresivamente Vamos subiendo Al lado de la localidad Locomotora Veo lucecitas Veo lucecitas Esperemos que no sean de NPCs Como sean NPCs Me voy a cagar En varias cosillas Esto tiene pinta De que Son jugadores humanos Así que A ver si los mando a la basura Las construcciones No son de NPCs O puede que las hayan dejado ahí Porque un CPU De un NPC Los haya matado ¿Qué? ¡Muerto! En plena 100 Jeje Buen trabajo Bien hecho Mata Lo quiere Quiere dárselo todo Y no se ha llevado nada El pollo Manda de nuevo No El pollo Ataca de nuevo Ernie El pollo gigante Nunca termina de morir ¿Sabéis? Y miren que estuvo a punto De morir En la temporada Una de las temporadas Más recientes Hasta que Él Lo resucitó Pues por un motivo Porque no puede vivir Sin un enemigo Como Ernie No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Abandonaré la idea Del Benidorm Tranquilos No voy a presentarme Al Benidorm 25 De todos modos No tengo un tema No tengo tema Para algo así Una Meme Machine No hace mucho Vamos a ver Esos puntitos Me dirigen Me dirigen El norte Pero por arriba Te lo he quitado Mi contrato A la vez ¡Wow! ¡Qué destrozo! Y encima No me han hecho ni pupa Acabo de cargar A tres casi seguidos Yeah A buen ritmo Otro contrato Y destreza con escopetas Y no sé Qué he hecho más Lo acabo de destrozar Todo ¿Sabéis? Murray ¿Hay alguien con quien hablar? No Voy a perder Esta caja de munición Para llevarme algo más Es mejor llevarse más Que llevarse menos Hay dos Dos puntos Puedo hacer doble Doble matarile En cero coma O que me maten a mí Veo el norte Ahí hay batallón Si puedo matar a alguien O a los dos ¿Cómo te quedas? Has muerto ¿Dónde? Recarga ¡No! 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 Oh my god Que podría haber quedado Sin mis preciosas He quedado sin mi precioso Mi tesoro Vale ¿Debería tomarme alguna poción? No Vamos a ver Si hay alguna cerca Me la tomo Sí Hay una cerca Vamos a tomarnos esto Ya tenemos 100 de escudo Recogemos esta Ya tengo otra vez 100 de escudo Vuelvo a estar a tope Recargo el fusil Estamos a tres jugadores De ganar ¿Sabéis lo que significa eso? Podríamos hacer Una rase Y que el pollo Consiga el éxito ¡Eh! ¡Eh! ¡Te tengo calado, eh! Ven aquí Es que estás intentando Salir del círculo Y llegar al círculo Pero Tú no vas a durar ni cero No durarás ni cero coma ¡Eh! ¡Bien! ¡Esto solo queda uno! ¡Muerto, eh! ¡Otro muerto! Ahora soy invencible Ahora sí que no me va a ganar nadie Ahora sí que soy el rey ¡El pollo rey! ¡Uy! Desliza Desliza y desliza No cometas un desliz ¡Mmm! Aquí hay agua Estoy centralizado Solo queda ver ¿Dónde está el último? Joder, la vez De que ya he ganado Pero aún así Me pongo tenso de pensar ¡Oh, boy! ¿Es eso lo que yo creo? Ya tengo 250 barras Que he recogido en una partida Me llevo 480 puntos más Y ahora solo queda ver Si encontramos al último Estoy además en el borde Jugando bastante borde Entonces yo mientras espero Al último Al último que queda Sería genial Encontrarlo Y usar la escopeta automática frenes Que tengo para hacer Púpita Me quedaré aquí arriba No me voy a deslizar Y arranjar a que El círculo se me mueva mal Voy a vigilar mis espaldas Voy a vigilar mis lados Un buen guarda de una serie La caza en monte perdido ¿Sabéis que esa serie Os enseña una cosa? Vigila las espaldas Que el mejor momento Se pueda arruinar Con un bang Os lo digo en serio Hubo una escena Que me dejó un shock En el penúltimo de temporada Una muerte innecesaria No voy a hacer spoilers Si, está claro Es que a mí se me salió La papa Estaba claro Pollo rey Número uno Ernie El pollo gigante Otra corona de la victoria Y otro ascenso En las medallas Soy multimedallista Fantástico Y solo nos queda Ir al festival Oh yeah A mí A mí es que es lo que me gusta Destruir Soy más destructivo En esto Destrucción pura y dura Y otra corona de la victoria Y otra corona de la victoria Al festival Debería cargar No cree No cree No cree Venga Venga Termina de cargar ya Termina de cargar ya Bien Bien Adentro Vamos a elegir las canciones De hoy ¿Tú haré? ¿Tú haré? Y sé que acabo de meter la gamba Poniendo tres Pero es que No lo puedo resistir ¡Pollo rockero! Quería algo nuevo Venga Venga Vamos Vamos a elegir las canciones Venga 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 Venga, vamos, Ernie, dale caña, Ernie. Doble logro, triple, iba perfecto y se ha arruinado. ¡Pero bueno, cinco estrellas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande es el gran Ernie! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo malo es que esto ha sido un montón de notas individuales. Y hasta Ernie acróbata. No es nada gallina para lanzarse al escenario. ¡Cinco estrellas! Y vamos ahora con The Weeknd, Can't Feel My Face. No es nada gallina para lanzarse al escenario. No es nada gallina para lanzarse al escenario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en conexión! ¡En permanencia! ¡Vamos! 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 Ya van 4 estrellas. Buen mantenimiento Buen mantenimiento Buen mantenimiento Buen mantenimiento Para el Fortnite Festival Es que esto estaría guapo Guitarra Y victoria Eso sería guapo Bien, última canción Vamos con Show them who we are Demasiado pronto How we are Uh, 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 uh Vamos, dos, dos estrellas Show them who we are Who we are Uh, 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 uh And I'm so right for love Show them who we are Who we are Venga, vamos Se me fue He liado la Y con Con el derecha Uy, demasiado rápido Vamos Venga, estamos en la recta final Las tres estrellas, las cinco Mías Venga, vámonos How we are De lujo Menuda forma de hacer esto De lujo, además Con el amoerni dando caña Aquí no hay gallinas Solo Solo Valientes Maravilloso Ahora vamos a parar Un mío, además Emoción sobre el escenario Ya estoy en noche de estreno Bueno Bueno Ahora vamos a volver Al modo Battle Royale Y volvemos enseguida Miles de puntos nos esperan con la corona Hasta ahora Ahí estoy Ahí estoy Brillante puro Ahí está Nuestro pollo favorito Ernie Listo Para dar caña Oh, ¿qué es esto? Ah, el evento de Tortugas Ninja Que me lo voy a perder Obviamente Habla con April 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 O'Neil Investiga Aquí Voy a poner un indicador Misiones de April O'Neil Madre mía Esto me gusta Eh, no me había fijado Que había puesto Esto De The Weeknd Me puede Sabéis Me puede la música Por eso También lo del Benidorm Que ya lo tenéis disponible Por cierto Lo subí el pasado Domingo Bien Bien, vamos a ver Embarcadero empinado Las misiones Lo de April O'Neil Estaba Aquí Nada Empezaremos con el embarcadero empinado E iré a las cajas De Pipsa Después Bien 5.000 puntos Y subimos ya Directamente Al nivel 63 Ahora la cuestión Es que no me maten Antes de que todo funcione Esa sería la mejor cuestión Cuanto más tarde No matarme Mejor será para mí Y podré usar La corona de la victoria Bien Bien Estoy aquí He aterrizado correctamente Ahora Moverse con cuidado Para no hacerse pupas Eso es papel Necesito tocino Ahora sí estoy jodido Jodido para siempre Salpitando Jodido un coche de choque Podría ser perfecto Ay, 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 ay ¡BASA! Dios mío Tengo problemas ¡HEMAS! Oh my god No me gusta esto No voy a llegar ni el top 75 ¿Verdad? No, no, no Sí que puedo llegar ¡COCHE! Ah, no Primero va a entrar aquí Y si puedo coger algo de armamentística Mejor Las escaleras estaban medio rotas Bien Coge ese cofre Tengo ahí Un fusil de tirador designado Este es su fusil Y tengo pociones Sustitución Segunda venda Digo, segunda poción de escudo Eso es un fusil ariete Mmm, tengo la FNN Sí, bien Eso me gusta Parece ser Ah, esos son NPCs Es que El problema es que Si hay NPC Me van a hacer la vida imposible ¿Por dónde entré? ¡Ah! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 3, 2, 1 Coge el coche Con el octane Nos vamos a buscar A Aipril O'Neal ¡Vámonos! Sí, no ¡Ay, no, 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 no! Empinado, 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 empinado ¡Caida, caida, caida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Qué gasolina tengo? Tengo la mitad Bien La cuestión sería Tengo aquí Cosas buenas Así que Anda, pues Roto la estatua Esa red construida También Mejorad que Quiero intentar Llegar a donde está Aipril Voy a hacer un freno Leve Porque esto se abre Ábrete este estamo Bien Eso es un Hiper subfusil Sustituco yo Y corremos de nuevo ¿Qué quiero, Jay? No sé que me darán Las misiones De Aipril O'Neal Pero prefiero La verdad es que Me apetece hacerlas ¿Por qué? Porque A fin y al cabo Puedo hacer así Uy, me estoy empezando A quedar sin gasolín Plat Estoy usando el agua Como método De transporte Debería poder Buscar una gasolinera Para aprovechar Las circunstancias Me voy a bajar un momento Voy a abrir esta caja De munición Macanudo Y vamos a ver Que hay acá Nada Si queremos llegar A lo de El objetivo Hay que hacerlo bien En 5 segundos Se cierra el círculo Me van a menospreciar Humillar Y fastidiar Hemos llegado A Ciudad Locomotora El problema está En que Al fin y al cabo Hay un problema Me voy a quedar Sin gasolín Plat 1 2 Y ya me he quedado Sin gasolín Sin gasolín No Creo que no eran NPCs Basta Bien Ahí está jugando El tiritos Por aquí Te mato Bien Acabo de matarlo Con Esto El problema Es la lejanía No me va a dar tiempo A llegar a April O puede darme tiempo Si arriesgo Mi Mi pellejo Mi pellejo Allí naceo No me hubiera parado Dos veces Habríamos llegado A tiempo solo Menos de 100 metros Separan de April Hay un coche Eso es bueno Y se supone Que aquí está April O'Neill Me la voy A jugar No me da Bien No puedo rendirme Ope Ya Mata No me digas que va a estar arriba ¡Ey, Pri! ¡Hola! Y me he matado De golpetón Y me quedo sin la corona ¡Bien hecho! Pero bueno, he hablado con el prilonil Y vamos a buscar la siguiente partida ¡Pobre mío! ¡37! ¡Joder! Duele en el alma ¡Veis, me duele, eh! ¡Me duele! ¡En serio! ¡Gracias! Tengo mucha hambre No he elegido Esto en una ubicación con nombre durante 10 segundos Aquí mismo Misión Enseguida iremos a por la segunda misión de las Tortugas Ninja Aquí en la colina congelada Vamos a hacer gestos Ahí está, ganamos Ahora ¿Me van a joder vivo? ¿Sabéis, no? A no ser de que te joda a ti vivo Me cago en Me han tenido que dar el peor arma del mundo Cuenta el alcantarillado Sí, 10.000 puntos Ya estoy a nivel 64 Estoy aún así jodido hasta arriba Esto es mejor Es una escopeta frenesí A ver si lo pillo ¡Curación! ¡Epa! Vaya Muerto por muerto He hecho lo de las alcantarillas Ahora me queda ir aquí Vamos a empezar a ir camino a donde queremos Después Después Recordad que haremos ronda de Rocket Racing Estos fusiles de tiradores segadores Solo con una bala cada uno No, tienen tres balas ¡No! Me he alejado de él ¡Soy un desastre! Tiraré por las vías del tren Tiraré por las vías del tren Voy al tren ¿Por qué quería haber visto un túnel? Digo, un cofre Pero no es verdad Bueno, hay aquí cosas Dame munición Tiraré ahora donde pueda ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Pez de escudo Tómate el pez de escudo Y toma Estoy a tope Por aquí Por aquí Eso sí Si tuviera un coche ¿Qué? Esos 800 metros No serían tan pejeros Eeeh 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 He visto alguien Me estás diciendo que me acabo de meter en un lío ¡Hola! Quedas contratada Por aquí ¡Muerto! ¿Qué han hecho? Pero no estamos en buen punto Pero no estamos en buen punto Te mato Estás muerto Bien Coge eso No debería perder más tiempo No, no voy a llegar a... ¡Uy! Eso está lleno de NPCs ¿Eso es agua? Desde aquí al agua Y ahora que la corriente me lleve Joder Joder Esto me va a llevar al polvorín Me caco Y encima había ahí un coche y me lo han quitado No me cachis en las... Las conchitas de la mar salada Voy a morir y lo sé A ver si aquí hay algo... No No hay nada Coge esto ¡Bien! Nadie me va a poder 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 Joder Es que me pueden... Todos quieren poder conmigo Bien Estoy a tope Pero... ¿Ahora qué? ¿Por qué me has hecho daño? Me queda poquito Tengo que alcanzar el refugio Subterráneo y solo me quedan a mano mañana las pizzas ¡Yahuu! ¡Mmm! ¡Oh, yeah! ¿En desliz? Perfecto Se me han robado el contrato ¿Qué me importa a mí? Nada Se me gusta O no Vuelvo a darme Se me va a hacer el contrato Me ha robado el contrato Me ha robado el contrato Te hacen lo que me sigue escama de todo este problema fuera ajá seguro que el refugio subterráneo no estaba donde yo creía seguro que está en el túnel ¿y si es aquí? hay un señal 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 sí estamos dentro ¿y este quién es? hola gracias ya tenemos el Jones vengativo en las listas bien salgamos de aquí hasta arriba ok hemos salido ¿por qué me he repetido la misma M dos veces? no me gusta que me jodan y sé que no joderme pero no me gustan las repeticiones este tipo de cosas demuestran lo que no funciona en el Dorakami eh venga pizza vale tenemos que volver atrás había cajas había cajas de pizza no sé qué vamos a hacer que funcione si completo todas las misiones lo hacemos bien vamos bestia asker me di ¿y si las pizzas están aquí? mis cachis te mueres jo tío me ha dado un buen palizón bueno es que me han ayudado es que soy de predecir que las pizzas están bajo tierra igual igual que otras cosas pizza primera caja segunda caja tercera vamos a ir a por esta caja vamos a ir a vamos a ir a la gente chau la chau chau Gracias. ¿Dónde están las cajas de pizza? ¿Dónde están mis cajas de pizza? ¿Dónde está las cajas de pizza? ¿Dónde está地 ¿Dónde estáno? Ok teniendo unos tres años Unos muchos kes todo ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el desafío? Un gran centro de las cuiterías Gracias por ver el video. Quiero encontrar la pizza. Ponda de enemigos. Pues yo no he dado tiempo a buscar la pizza. Se va a cerrar el círculo y yo sin pizza. Por cierto, una cosa que me olvido. ¡La pizza se come! ¡No se tira, se come! Bienvenidos a mi mundo. Eso es una crítica al peor capítulo de Padre y Familia. En su momento lo dije en 2021. Si no fuera porque ya tengo a Semafalas metido en los especiales de verano. Bien, humillalos. Vamos a ver. Había otro que estaba intentando matarme, ¿verdad? ¿Está muerto o ya ha pasado el peligro? Bienvenidos a mi mundo. ¡Ay, no! Ya van a otra vez empezar el Merasmus. De Rotterdam. Pero ya tengo a Mafalas en los especiales de verano. Sí, volveré a ponerme chulito. Pero es la única forma de que el Gentuza Master no consiga lo que quiere. Convertir a todos en caquita. Yo soy muy crítico. Bien, ya tenemos el hiper-subfusil recargado. Hay dos tipos de luces en estos caminos. ¡Me cacuen! ¡Te mato! Bien. Ahí, acabo de matar a uno antes de que me humille. Pues, que acabe con mi sen... ¡No! ¡Humillación! Esto va a ser malo. ¡No! ¡Mmm! ¡Talas narices de Kualuk! Ya no me van a quedar ni escudos. Por no quedarme, no me va a quedar ni felicidad. Como lo que quieren algunos. Quitar la felicidad para humillar los sentidos de la vida y convertir a todos en caquita. Antes de eso me como... Un man de caca. ¡Eh! ¡Bien! Devuélveme... Dame todo eso. ¡Eh! ¡Toma! Dios, tenere... Sabéis que somos cuatro contra uno, ¿verdad? Si no, ponemos... No, 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 no. ¡Oh, es verdad, Lucifer! Te voy a dejar sin coche. A no ser de que algún chulito esté... Te mueres. Te mueres. ¡Ay! Lo has impedido a mí. ¡Que era mío! ¡Qué ególatra! Me ha perdido un poco de escudo. Ya estamos a dos jugadores de acabar. O coronados o sin corona. ¿Por qué he tenido potra con lo de los apoyos? Si no, no estaría en este punto. ¡Sí! I wanna dance, 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 dance. ¡Fantástico, baby! ¡Ay, gracias! I wanna dance, 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 dance Fantastic baby Uuuuh Villaviñedo Peligro, peligro Tres jugadores en pie Aquí había soldados malos Me cago en Un pollo Pollo contra pollo Nooo He intentado acabar con el pollo Y me han He acabado con el pollo Pero a la vez me han matado Null Goldfish 6-1-8-9 Ya tenemos a un nuevo campeón Bueno Duele Pero olvidan lo que es Voy a buscarlo Luego lo de las cajas de pizza Para cuando llegue el cuarto tramo Pero ahora lo que toca es Hacer el aceleratrix 10 estrellas más 10 estrellas más Y vamos a Rocker Racing Quiero acelerar el motor Lo malo es que no voy a conseguir el 33% Ya me lo puñetearon Ya me lo puñetearon la última vez Y vamos a grabar Y vamos a grabar Tres jugadores Hacer Tres jugadores Super Las pegados Mas CaUnas Con C pantal El estaba mientras preparando la miniatura del blog del benidorm 2024 vamos a empezar antes tuve la suerte de un cien por cien y querría tenerla de nuevo no ha habido un cien pero por lo menos he conseguido un treinta y tresazos me repite ese numerín vamos muy mal columna de lava oh my god había que volar esto está caliente oh my god yeah bien primera vuelta lista estamos en la segunda vuelta por ahora vamos sextos bien vuelta final vamos segundos terceros terceros vamos en las estamos en el podio ahora mismo me cachis chocazo cuarto humillatron acabo de ser humillado vamos 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 bien aterrizado bien aterrizado bien aterrizado se le ha frenado las cosas y he quedado segundo después de muchos problemas segunda posición con un tiempo con un tiempo de 3 16 19 y además conseguimos llegar al 46 por ciento y además nos quedamos cerquita del nivel 65 antes antes del tramo número 4 wow tope 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 a tope yuhu 5 5 subimos al 65 ya o sea estamos a 10 niveles únicamente de llegar al máximo al 75 y luego con esos 25 subimos el problema es que aún no he cobrado los pavos da igual vamos genial y nos vemos enseguida para continuar con la sesión de Fortnite hasta ahora tendré que buscar las cajas de pizza no sé qué ha pasado pero ah sí beneficios que ya llega el día me dan el rocket pass premium y mis mil pavos y vamos es hora de sacar los golpes lo malo es que me he olvidado de las cajas de pizza de dónde de dónde estaban las tres cajas de pizza ahí estamos dispuestos a ir a por todas que por ejemplo ya sabéis yo siempre juego en solitario al battle real soy más de ir a por mis propios objetivos que que hacerlo al estilo cooperativo muy bien vamos a ver vamos a elegir esta vez algo de poción de escudo le damos las gracias al conductor y vamos a ver si puedo encontrar mis pizzas si conseguimos una segunda caja de pizza si conseguimos una segunda caja de pizza ya tendremos un poquito más cerca el objetivo me acuerdo una vez en padre de familia resulta que Peter y compañía acaban en prisión la prisión del estado todo por intentar liberarse de la familia en acción de gracias pensando que iban a acabar en la cárcel municipal por un delito pequeño y resulta what como que un jugador se ha unido a mi grupo esto no es bueno, sabéis ¿qué es? ¿qué es? ¡pizza! para mi ya tengo dos cajas de pizza y vamos ¿qué es? eso se supone que aquí no hay grupos hola la tercera y última caja 10.000 puntos y cojo la pistola asaltadora de camino y esta escopeta automática frenesí que sustituirá te mueres mi cachis de Muriel 2691858 ha jugado con mi cara joder tío pupa pura pupa pura la primera vez segunda tarde 10.000 años Estoy por salir De esto ¿Te acuerdas cuando jugaste por primera vez? Ayuda a un jugador nuevo hoy Shut up No estoy muy bien, digamos Larguirucho Es Larguirucho Porque yo sé que no quiero jugar con él No estoy muy bien Serán mis contactos Que hayamos decidido jugar hoy juntos Y con esto a la vez Bueno Pero Pero esas cosas no es que me gusten mucho Vamos a ver qué pasa Mira, colina congelada Y hasta el 75% Digo, hasta el top 75% Recordad que luego jugaremos Otra vez al festival Además ya estoy trabajando en cositas nuevas del canal Y entre ellas tenemos Guapadas Entre ellos Una maravilla de vídeo Sobre un concurso americano Bueno, la adaptación americana de un concurso Que ya hemos visto aquí en España Un super blog Que veréis próximamente También estoy preparando el día de Pokémon El día de Andalucía Este año de San Valentín No Este año de San Valentín Va a ser estilo Fire Emblem Epa Ah, mi contrato ha caído Muerto He comprado tres pociones de escudo Curación máxima Macanudo Abrimos esta caja de munición Y es hora de buscar cosas Ahí hay una cámara Mejor evitar ¡Ahhh! ¡Alcantarilla! A ver si me deja al menos sobrevivir Me cago en He usado mal eso Oh, tío Me encargaré de acabar con quien sea Yo me haya jodido Matar, 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 matar Matar, 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 matar ¡ Ábrete! ¡Sésamo! Vas a sentir la fuerza de un millón de grados De anti-grados 81 en estos momentos me voy a comer esta valla y sustituyo una escopeta por la que me gusta, esta escopeta que no me gusta por una escopeta que sí me gusta bueno, de momento estamos ahí nos queda poquito ya para el ascenso de nivel bien, esto va por aquí ya tenemos 25.000 puntos además sube todo rápido subidón, subidón freno en el coche ¿por qué quiero vigilar cosas? por aquí no siempre pienso lo del contrato que salió tan bueno a ver luz por acá vamos a buscar enemigos me vendría bien hacer matarle a alguien hay dos parece que estamos viendo vamos a ir a por ellos y vamos a sumarnos unas eliminaciones ahí, este acaba de matar ya acaba de matar ah, ha jugado ¡eh! 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 ¿ha muerto? ¿has muerto? ¿has muerto? eso es un caja de cartón creí que tenía una corona ¿de dónde vienen las balas? ¿de dónde vienen las balas? ¡te muerto? ¡haya! 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 abro los barriles recupero un poco de salud con el slurp y eso es refresco de valla néctar ¡bien! tengo escudos ¿sabes? esto siempre sale bien abro, 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 abro bien salimos de aquí al menos esta vez vamos mejor esas son barras para mí pasa marchoso hola repollo y ya estoy máximo de nuevo al máximo de nuevo vamos ahora a buscar cosas jo tío había un cofre ahí ¡oh my god! ¡no! que se va a cerrar el círculo me van a menospreciar y humillar ya sabéis que a mí nadie me humilla ¡miércate! ¡ah! es una de las cosas que me odio en la vida que alguien intente hacerme una humillación del sentido de la vida ¿por qué ese fuego nace a oscuro? ya estoy dentro de la siguiente zona ahora busca algo bueno excelente adelante hambre tengo ya quedamos 30 y pinta bien y ya veo luz ¡mama mía! me acabo de me voy a hacer pupita ¿por qué me pasan estas cosas? me acabo de caer y me acabo de hacer daños y tengo la sensación de que hay ahí esto es cosa de NPTES también NPTES ha habido polvorín así que bueno vamos a ver voy a hablar con hola tú no tengo barras no no puedo contratar es humillación pero bueno aquí ¿sabes qué? esto me gusta ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? bueno por lo menos ya tengo lo de las cajas de pizza buen disparo voy a cambiar este fusil madre mía madre mía chilimoth 3945 no me ha dejado ni respirar Dios duele pero bueno ya estamos cerca del 66 aunque aún no hayamos subido de nivel prefiero dejar las cosas así e irme al festival al fin y al cabo es mejor hacer las cosas mejor así voy a mirar quiero mirar una cosa saltar me voy vamos ahora antes que nada que me olvido mis auriculares conectados el link es Vamos a ir entrando. Listo. Vamos a ver esto. Vale, voy a leer, when I come around, show them who we are. Quiero ver qué sale de esto. Venga. 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 Vamos. 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 Ya vamos por tres estrellas. Venga. Venga. Vamos por tres estrellas. Venga. Gracias. Estoy reservándome un poco esto. Vamos. Y el largo. Hasta el fin. Buen trabajo. Y otra más. Y ahora. A por show them who we are. A por show them who we are. A dobles. Venga. No. 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 Y así, amigos, lo hemos conseguido. Otro festival bien hecho. Con doble 5 estrellas. Vamos a ver si esto termina de descargar, que ya sabéis que me impaciento mucho últimamente. Vale, ya está. Vamos a cambiar. Y ya está. Volvemos enseguida para la tercera, quinta y última parte de esta ronda. Hasta ahora. Ya no vale ser un gallina. Ahora solo queda conseguir las cosas bien. Y no montar un pollo de camino. Vale, destruir cámaras de seguridad. Voy a colocar un indicador aquí, no me fío. Si consigo romper dos, me darían más misiones de Solid Snake. ¿Part? ¡Part! Utiliza las etiquetas sociales para expresarte y encontrar a otros jugadores para completar tu escuadrón. Muchos consejos me está dando últimamente, ¿no, Fortnite? Ya llevo demasiado tiempo en esto. Ya me sé mucho de esto. Voy a ponerle aquí en marcha. Destruyé árboles. Vamos a ver un momento las... Porque puede haber algo que me siente mejor. Le damos las gracias al conductor. Y esperamos a que en la zona estemos cerca. Ya sabéis que mi objetivo sería destruir dos cámaras. Si lo hacemos bien, podríamos sumar aún más antes de que se líe. Porque una de ellas está en Villaviñedo. Bien. Por supuesto, mi plan primero será romper los cinco árboles y llevarme los puntos de experiencia necesarios. Vamos a hacer tala. Y vamos a talar con pollo. Con el pico pollo. Bueno, la... Las cuchillas pollo, teniamente. Porque al fin y al cabo, aquí lo que hacemos es un pollo. Tres... Cuatro... Y... Cinco árboles talados. La tala de árboles completa. Veinticinco mil puntos de experiencia. Y... Madre mía. Ah, no. De quedarnos a poco, nada. Al final estamos a nivel sesenta y seis. ¿Por qué no sé qué ha subido? También tenemos ya el inicio de un círculo. Indicador colocado. Vamos a ver si encuentro unas vallas. Vaya, vaya. Aquí se iba ya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Cajita de munición. Macanudo. No tengo... Eso sí. No tengo munición de la que yo querría, pero... Al menos si tenemos... Vamos a ver si encuentro tocino fresco. Bien. Esto ya tenemos la pistola. Aquí hay un cofre. El problema también está en lo de... Que habrá enemigos. Y para su fusil y poción de escudo. Usaré la pistola. Otra, vaya. Vaya, vaya. Ahí está. 15.000 puntos extra. Y 30.000 extra. No sé por qué. Pero eso pinta bien. Aquí tenemos escopeta. Frenesí. Eso es un... Un centinela. Agustíones. ¿Dónde estarán las cámaras de...? Las cámaras. Obviamente, estas cosas se hacen porque sí. Porque si no, no salen bien. I travel the world and the seven seas. Como cantaba de Artisif. He recorrido el mundo y los siete mares. Te estoy observando a través de una cámara. En serio. O en el doblaje de Latinoamérica. Me fui por aquí. También por allá. Te observo con mi cámara. Te observo con mi cámara. Estoy observando a través de una cámara. Eso quedaba mejor lo de la cámara. ¡Me cachos! Esto de encontrar cámaras de vídeo son horribles. No son sueños dulces. Esto además es un polvorín. Lo sabéis, ¿no? Es que se encontrara una cámara de estas. Puse el indicador. Pero la cámara no es el mundo exacto. No me voy de aquí sin romper una cámara. O me voy muerto. Como quieras. Voy a salir airoso. Plasta, ¿dónde están las cámaras? No te me pongas platita. Ah, aquí hay un cofre. Abrimos otro cofre. Cuestión es mientras puedo abrir cosas. Abriré cosas. Cámara, cámara. Nadie quiere jugar en el... Aquí. Así que me estoy llevando todo. Calentito. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta. Te gusta. ¡Ay! Ese era mi contrato. Y me va a dejar solo. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya no tengo que hacerlo de las cámaras. ¡Hasta nunca! Y además ya tengo el traje de Sol y de Snake. O cuando matan a Snake. ¡Qué tiroteo! El tío estaba... Haciéndose el tonto. ¡Joder! ¡Cómo duele un tiro así! ¡Lol! Me siento, LOL. Es que con ese... Fusil de francotirador... Me han flopeado totalmente. ¡Maldito seas! ¡Dame you! ¡Ja! ¡Maldito seas! ¡Nananananana! 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 Es que no puedo creerlo Del resplandor y hace pum Vale, colina congelada Y tos 75 Vale, este me va a ir Misiones de Solid Snake Utilizada de camuflaje de PM Utiliza un escondite En varias partidas 5 Le importa un bledo De todos modos Ya tengo el traje de Snake Ya estamos además a nivel 67 Y tenemos cerquita A Peter Griffin ¿Os lo imagináis? Dentro de poco teniendo Al maestro Peter Bueno Homer es más maestro que Peter Pero Peter Es el maestro cuando Homer No está cerca Y es que la verdad Si Homer no está cerca Peter Griffin Da el apaño Eso sí Ya trabajaré futuramente en el blog En un blog de padre Otro blog de padre De familia Pero Tengo la escopeta Frenesí Vamos al ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¡Cámara, cámara, 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 cámara! NPC Estoy jodido Tenían que joderme la vida Por Por Topoxi Y Dertrobit Y Graf Todos A la vez Todos están en mi contra Todos estáis fuera de mi vista A ver si puedo al menos conseguir la misión que quiero Y no he podido ni comprar las pociones Dios, quiero mis pociones Esto no es una K Esto tampoco es una K A ver K Uy Otra vez el ataque de NPCs Me impedís que sea feliz Siempre la misma ¿Te gustaría que yo Te jodiese la asistencia? Hago una prueba Ahora pienso volver A donde estaba Y pienso ponerme imbécil Y el primer paso Aquí van a cambiar cosas Primer paso Voy a ir a un contenedor Y me voy a meter en él Yeah Ahora sí Con las causas también Acabaré con los ególatras Eso es vino Creí que era comida En serio Ah, munición Macanudo De momento Solo tengo la escopeta Conmigo Vale Cojo este fusil Has muerto Voy a coger estas vendas Y ponérmelas Al fin y al cabo La venda ya cayó Sí He tenido que hacerlo ¿Vale? Es mi forma de ser Compraré Aunque sea una poción De escudo grande Para cuando tenga Un poco de escudo ¿Qué? Pues nada Alcantarillado Madre mía Madre mía Los fusiles Estos segadores Esto sí que me Anda Me ha matado Peter Anda ya Alucino Pepinillos Adiós Adiós Gracias. Venga, vamos. Adulé, óptimo. Vamos a ver qué hay. Sobrevivir a oponentes. Sí, vamos a intentarlo. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. A por la última. Espero que no me hagan la puñeta. Tengo la escopeta lista. Ahora vamos... Uy, he sido el primero en tocar suelo. Kioru, bien. Fusil ejecutor. Bien, escopeta frenesí. Eso sí, me gusta más. Escopeta frenesí la tengo preparada para cuando haga falta. Vamos a ver qué hay en esta casa. Uy. Cajita de munición. Ya van cuatro caídos. Recordad que ese marcador tiene que llegar a 50 eneminados para ganar toda la experiencia necesaria. Y eso es un fusil némesis. No hemos encontrado todavía pociones de escudo. Vamos a bajar. No, vamos a subir, que todavía queda un piso. Y este piso tiene... Cosas bonitas. Ahí, he hecho un retroceso para una foto. ¿Qué queréis que te diga? Eso me gusta. Vámonos. Ahora sí que tenemos que bajar las escaleras. Escalón, escalón. Escalinata, escalinada. Y aquí, que esta puerta la abrí sin querer, tenemos... Uy. Vaya sin estar. ¡Ah! ¿Pero qué he hecho? Pero... Aquí está lleno de NPCs hasta el... Hasta el tuétano. Va a haber... Va a haber NPCs hasta el tuétano. Ajá. Eso es un... Bueno, una cámara muerta. ¡Guau! Lo mejor que hoy podríamos hacer es alcanzar un coche y salir pitando de aquí. Homer, los sindicatos han recibido el... El apelativo del dinosaurio inamovible. ¡Guau! El regidor me ha pedido que no le vuelva a dejar tomar el micro. ¡Yuhu! Aquí nunca para el cachondeo, lo sabéis, ¿no? Ay, gracias Homer Simpson por darnos buena asociación. Bueno, aterrizando. Bien, entramos. Barriles de Slurp. Slurp de Subirón. Bien. Tenemos 50 de escudo. Tenemos además Subirón. Y además cojo esta poción de escudo grande y me la bebo. Así que ya estamos tope, tope. Y me meto en un contenedor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Es lo que hay. Si podemos... Si queremos avances, tenemos que hacerlo bien. En pleno círculo, con buen ritmo, todo viene de lujo. Quedan nueve oponentes por sobrevivir para conseguir ese cúmulo de experiencia que ayudaría. Y Villaviñedo es muy peligrosa. Así que... Me voy al norte. Veo una luz. Este último tramo ha ido bastante peor. Ya van 45. Solo tenemos que sobrevivir a 5 personas más. Y completaremos otra misión extra. ¿Y esto qué es? La estación Express. ¡Holi! ¡Chaito! ¡Ja! ¡Bien! Me ha salido de lujo. Me deshago de esto. Y vamos ya a buscar... Deco recargar un poco la escopeta. Y vamos a mirar dentro qué hay. ¡Mmm! ¡Fantástico! Eso es un fusil ariete. Lo sustituyo por el Nemesis. Nemesis por ariete. No me acuerdo las... Una de las técnicas especiales de Pogo. El ariete Pogo. Y era usar a uno de los compañeros de ariete. Ya pueden matarme si quieren. Yo tengo todo lo que quiero. Vale. No he hecho daño bien. Eso funciona. A veces es que una caída tonta te hace un daño terrorífico. Y luego, por ejemplo, cuando se podía jugar... Digo, en Apex Legends, no te haces daño cuando te haces... Caes muy mal. Por cierto, recordad que tenéis todavía hasta el día 15 de febrero para votar por la sesión del próximo mes. Entonces, activamos un contrato. Not Nilo es nuestro enemigo a batir. Y me llevo esto. Y vamos a tirar por aquí. Hay un cofre. Ay, ese no es. Si tuviera lo del camuflaje PEM sería perfecto. Ay, se ha roto la caja. Yo quería abrir la caja. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Yeah. Voy a ir poco a poco. Explode. ¡Uh! ¡Qué raro! Yeah. Eso es. Una regana de rompeescudo. Es tu escopeta automática frenesí legendaria. Y se van a cagar, Mastercal. Oh, pollo. Parece que el pollo este no quería nada que ver con Ernie, el pollo gigante. Según parece, el doctor Harman fue el que creó a Ernie en un experimento, en sus tiempos de investigador. Ernie. Si te miraba mal, ya se acercaba la batalla. La parería de la villa británica de padre de familia, sabéis que... Que en vez de tener un pollo gigante, tenía un pavo gigante. Y Neville, la versión británica de Peter. Resulta que se pegaba con el pavo a un par de bofetones y terminaba el duelo. Y luego, bien jugado, amigos. Bien jugado igualmente. Lo cual era una clara parodia a la educación británica. Mucha formalidad británica. Hoy... ¡NPC! ¡NPC! Pero ya no. Nada, estás muerto. Y tú vas a ser el siguiente. ¡Muerto! ¿Qué pasa, marchosos? ¡Vámonos! Me voy a quedar eso. No, vamos a comer las pociones. Tiene tres. Me las quedo. No hay camuflaje de PM. Allá va. Y de todos modos, tengo la escopeta de Nessie. Debería haberme deshecho de esta. Me voy a quedar el zumo. Lo difícil que haga obtener uno de estos. Había un arma dorada ahí. No. Sí, hay dos armas doradas. Un hipersubfusil, este mejor. La tengo ahí. Hipersubfusil más escopeta frenesí. Se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. La verdad es que vamos bien. Lo malo es que ya el tiempo se está pasando un poco. Así que una vez terminemos esta partida, tendremos que hacer la ronda de Rocket Racing después de un almuerzo. Porque ya va a ser pronto hora de comer. Y lo bueno es que ya quedamos 17 jugadores en pie. Tenía que sobrevivir a 50 jugadores. Y esto me va a permitir llegar lejos. De hecho, puede que la próxima sesión no sea una super sesión como las últimas veces. Que desde que llegaron Rocket Racing y Fortnite Festival, las sesiones son más largas. Y se notan. Por cierto, algunos diréis algo, pero sí. Hoy, antes de terminar la sesión, tocaba un corte de pelo. Luego vienen los salones. Y los salones de manga. Y tienes que ir cómodo con la peluca. Del disfraz. Tienes que llevar cómodamente la peluca. Lo digo en serio. Estamos cerca del refugio rebelde. Vale, esta casa está algo asaltada. Sí. La han asaltado. ¡Wow! Siempre tienen que adelantárseme. Los enemigos. ¿Es el enemigo? Como decía Gila. Lo bueno es que tanto de esto ya estamos cogiendo experiencia. 11. Tenemos 11 jugadores. Más granadas rompe escudos Esto tiene asalto total Ay, ay, ay Ahí veo a alguien O he querido ver Ay, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¿Pero cuánta salud tenía? Macanudo 5.000 puntos más Y vamos a ello Veo ahí una bandera Tengo 100 Y no voy a tener para poder contratar Bueno, y me lo han robado además Matar, matar, matar Pero bueno, ya quedamos 10 jugadores Yo he sido el que ha marcado que queden 10 Ahora queda ver Bien Ya empieza otro cierre No cambia el número de jugadores Eso no me gusta Con esta noche sempiterno Ay, no, 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 no Ahí hay alguien Lleva dos puntos Ay, 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 ya me ha dado NPCs Tenía que ser NPCs Décimo lugar Y por lo menos Ah, no, me ha matado alguien De verdad Bueno, hemos subido el nivel 68 Y al menos hemos quedado mejor que antes Y mejorado nuestra insignia Lo malo es que Tendremos que esperar un poco Para terminar el vídeo Esperamos a que esto se cierre Sabéis que es mejor esperar a que la sección esté cerrada Se vuelva el menú Tenemos ahí el perfil de Solid Solid Snake Y 15 estrellas Volvemos enseguida Bueno, ahora sí Vamos a ir a por Rocket Tracing Ok, cambiamos de nuevo Como siempre El problema este de que siempre se pone en tutorial No aburre Es hora de hacer la carrera Me parece que no tarda mucho Qué poca gente No aburre No aburre ministry No aburre Sí No a mí No aburre Parece que ya va a ir Al ataque ¡Oh, no! Me he distraído Mi acción Joder, tío, esto es lo que pasa Cuando te pones a ver un vídeo De algo que te interesa ver Me cago en Bueno, mil puntos extras Ya está ¿Sabéis que voy a hacer otra carrera, verdad? Voy a llevarme mi Dorakame ¡Un dojentuzamaster ataca! Arianstein se vuelve furioso A no ser de que haga Al final un buen resultado Y os mande a todos a freír espárragos Por otro bit de graf Y topozo Por ahora Vamos bien Al final no va a hacer falta mucho más De momento Puede haber algún problemita Con topozo Tetrobit y graf No sé No, no, el Tetrobit ¡Por Tetrobit! Por Tetrobit que no vas a acabar conmigo Además creo que uno de ellos se dio Y he quedado un segundo ¿Cómo os quedáis? Que os jodan Buen trabajo Y además me llevo Hasta el 60% Más un montón de experiencia adicional No hace falta repetir Cuando tengo el Dorakame Lo tengo Así Siempre salen las cosas bien Muy bien Ahora volvemos a Battle Royale Aunque nos queda Terminar hoy Con temas del pase No hay gallinas aquí Solo victoriosos Pase de batalla Vamos a ello Irrompible 100 pavos Ahora me llevo La funda de fibra de carbono Y Montesco Cogemos el diamante La caída en bruto Y tengo exactamente 18 estrellas Para coger El trono de mi amantes Las alas de glaciar grandioso Y 100 pavos más Y nos queda Una página Nada más Para alcanzar El poderío De Peter Griffin Eso sí También nos queda También para llegar A los cochazos Ahora solo nos queda Un detalle Cambiarnos de traje Porque al fin y al cabo Aunque sea con las gafas De sigilo Ahí lo tenemos A Solid Snake Listo para la siguiente batalla Porque la siguiente sesión La veréis Nada más termine La sesión Que vosotros leís En el próximo 22 de febrero Continúa Fortnite O puede que antes Si conseguimos alcanzar El 75 Ya estamos a 68 3 2 tercios Queda Ya menos Chao Chao